Esta muestra contempla una variada programación que incluye un espacio de exposición de 2.500 metros cuadrados con más de 40 artesanos venidos de las comunas de la provincia de Petorca, de la región de Valparaíso y de O'Higgins. Artesanía en madera, greba, minia, gastronomía gourmet, orfebrería, tejidos artesanales y cerámica, entre otros oficios, son los que se dan cita en dos días de exposición. La Feria del Turismo Rural es posible gracias al importante apoyo del Servicio Nacional de Turismo Región de Valparaíso. En Catatilco, la gran variedad de expresiones artísticas y culturales que existen durante los días de duración de la muestra dan cuenta de años de historia y costumbres de una localidad de 3.000 habitantes, situada en los dientes de Zapallá. Y la Feria del Turismo Rural, en sus dos años de vida, ha contado con la presencia de artistas de alto prestigio, en representación del reconocido folclorista Tito Fernández el Temucano, Jorge Filo Vero, Pedro Pelluco, Fernando Alviento, el Claveo, el Ballet Folclórico Nacional a los Marcositos, los Chacareros de Pairo y otros grandes exponentes nacionales de la música y danza. En la última versión, que es marcaron un precedente inédito en la provincia de Cotorga, fue la presentación del conjunto folclórico Rayén, compuesto por internos del complejo penitenciario de Valparaíso. Azul que cuenta con su primera producción grabada, que tuvimos el privilegio de ver y oír en la inauguración de la segunda película, concretando a ser un convenio de cooperación que el municipio de Zapallá firmó con Gendarmería de Chile en febrero del año 2013. ¡Canta mi corazón! ¡Canta mi corazón! Llega desde diversos lugares del país para disfrutar en familia del acogedor y típico ambiente que en cada jornada otorga la más importante fiesta guasa de la provincia de Cotorga. El recinto que acoge la fiesta costumbrista posee un vasto espacio, adecuado para su apropiada realización. Además cuenta con media luna, el casino del Club de Guasos, una carpa central de 3.500 metros cuadrados, donde se instala el escenario central, estando de microempresarios y artesanos, granja educativa, entretenciones infantiles, sector destinado a las carreras a la chilena y áreas de servicios. Este año, un paseo de aproximadamente 5 kilómetros sobre el centenario trazado de la línea férrea, desde la exestación de Catapilco hasta el túnel La Leonera, repetirán quienes viajen a bordo del carro Pilar, con el que la Municipalidad de Zapallar reeditará parte del antiguo trayecto que residentes y visitantes hacían en la década del 20. El próximo objetivo trazado por la Municipalidad de Zapallar, es contar con el financiamiento que permita completar los 17 kilómetros de trazado entre Catapilco y Palos Quemados, casi en el límite con la localidad de El Melón, que muta hacia la ciudad de La Calera, en la quinta región de Valparaíso. El tren de la esperanza, que es parte del rescate patrimonial y cultural que el alcalde Nicolás Cox está empeñado en llevar a cabo, pretende también convertir la exestación ferroviaria de Catapilco, un centro cultural que esté al servicio de los habitantes de la comuna y de la región. Haciendo el lanzamiento de una actividad tan importante, tan importante para la región, tan importante para la provincia, para la comuna. La verdad es que a nosotros nos ha permitido, a través del gobierno regional de financiamiento, que bien ello nos proporciona, poder estas actividades, darles un realce, un realce que merece, digamos, como región, poder instalarlo, lo que es un rescate del turismo cultural. Bajo ese punto de vista, en el fondo para nosotros no fue ningún problema, en el fondo, poder financiar, y a través del gobierno regional, como les dije, esta iniciativa. Espero poder estar ahí. Está año a año visitada por más personas. Es una fiesta familiar, una fiesta que, como decimos en la comuna, nos esmeramos para poder recibir a toda la familia de la Quinta Región. Más de 60 son los expositores que nos acompañarán con artesanía de primer nivel, a nivel provincial. La verdad es que, como bien lo decía recientemente, estas actividades que nosotros intermiten en el rescate, en algunas, en una de las que es el turismo cultural. Y para nosotros ha sido un placer, como bien lo decía el alcalde, poder, a través del gobierno regional, financiar estas actividades. Asisten aproximadamente entre 60 y 70 mil personas la entrada de gratuito. Y es una fiesta en que tiene entretenciones para toda la familia. Hay circo, hay paseos burros, hay carreras de la chilena, hay rodeos, hay gastronomía, hay fiesta popular, en fin. Y como ustedes bien conocen, esto, al interior de nuestras fiestas patrias, donde la rama de la chicha, en fin, es también en una condición natural, muy importante. Hasta luego, en nuestro tema, quiero aceptarle por lo que pasó. Y yo, con mucho primor, puse en mi pecho un aviso, tengo el corazón subiso, que necesita un amor. Cómo no, que allá viene, lo que a mí más me entretiene, cómo que se viene, cómo que se va, lo que a mí me gusta más. Mira que te voy, que te voy, amando, mira que te voy, que te voy, queriendo, mira que te voy, que te voy, que te voy, queriendo, dame si te estoy pidiendo. A ver si te voy, a ver si te voy, queriendo, que ando en busca de un querer, si me va a corresponder, que sea pronto que me apura, haremos nuestra aventura, con mucha conversación, usted ponga el corazón, y yo pondré mi deber, así no habrá padecer, que es libre, así no habrá padecer, como que se va, lo que a mí me gusta más. Mira que te voy, que te voy, que te voy, que te voy, queriendo, mira que te voy, que te voy, que te voy, que te ando, dame si te estoy pidiendo. Mira que te voy, que te voy, que te voy, que te ando, dame si te estoy pidiendo. No identifican a los vasolinos con las suegas porteñas Una de ellas ¡Eso! ¡Con las vistas! Me gustaba el paraíso Y la flor de la verbena y morena Y la flor de la verbena y morena Me gustan más tus ojitos Que la bandera chilena y morena Me gustaba el paraíso y morena Cuando me sigo al puerto Llegué cantando Y ahora en despedirme Me voy llorando y morena Cuando me sigo al puerto Llegué cantando y morena Me voy llorando Sí, porque en varón Le canté los recuerdos De una enamora y morena En mi corazón le hechizó Al paraíso ¿Qué es? ¿Qué es? Ahora que compadre Que suele monito Que suele monito Ayer tarde recibí La carta que me escribiste La carta que me escribiste La carta que me escribiste Y después que la leí Mi corazón quedó triste Ayer tarde recibí Cuando hiciste la carta Todo en mi pensaje Sin embargo ahí dices Que me olvidaste Cuando hiciste la carta Todo en mi pensaje Que me olvidaste Si por mi lo pides O no voy a olvidarte Si tú me escribes Tu cariño y morena Me causó feirás ¡Gracias!